...pues hoy estamos en Mesa Roldán... ...otro de esos volcanes submarinos... ...que se generaron por esta zona... ...esto sería un antiguo mar... ...allí se formó un arrecife... ...en los niveles... ...y justo el nivel del agua... ...ha llegado hasta donde está... ...el vértice de la mesa... ...vamos a verlo... ...este promontorio... ...de 222 metros de alto... ...se formó en torno a un domo volcánico previo... ...es decir, un volcán submarino... ...que estuvo activo hace unos 8,5 millones de años... ...las huellas de esas primitivas erupciones volcánicas... ...se aprecian claramente en la vecina playa de los muertos... ...donde todavía podemos contemplar... ...la lava arrojada por el primitivo volcán... ...como dos millones de años más tarde... ...se formó un arrecife... ...sobre la cima del antiguo volcán... ...que creció hasta alcanzar... ...la superficie del mar... ...esta superficie... ...se encuentra ahora representada... ...por la pequeña meseta... ...que hay en la cima... ...a donde nos dirigimos... ...desde la cima de la mesa... ...lo primero que nos llama la atención... ...son las impresionantes vistas... ...que podemos contemplar... ...y si miramos hacia el sur... ...vemos... ...la silueta de los picos de los frailes... ...la encenada de Aguamarga... ...la cala del plomo... ...la cala de en medio... ...la punta de la media naranja... ...y la rellana... ...si miramos hacia el norte... ...vemos en primer lugar... ...la punta de los muertos... ...al lado de la playa del mismo nombre... ...toda la costa de Carboneras... ...o jacar... ...y hasta niñadicos... ...es un puesto al pueblo de Carboneras... ...con su puerto... ...y la enorme chimenea... ...de la cementera... ...así como la isla de San Andrés... ...si vemos esta zona... ...a través de la aplicación Google Earth... ...podemos ver... ...como al lado del promontorio de Mesa Roldán... ...existe como una pequeña caldera... ...que podemos apreciar... ...a vista de pájaro... ...y la misma. ...y la misma. ...y la misma. ...y la misma. En la meseta que forma el promontorio podemos ver el hueco dejado por la cantera que durante el siglo XIX y parte del siglo XX estuvo explotando la piedra caliza que había en esta zona para la construcción del puerto de Carboneras. La torre actual se levanta sobre una existente desde finales del siglo XV. Posteriormente abandonada, se reconstruyó como torre artillada en 1764 reinando Carlos III. Fue traspasada al cuerpo de carabineros a mediados del siglo XIX. Un siglo más tarde se accedió a la Guardia Civil hasta que en 1987 fue incluida en el Parque Natural Cabo de Gata, Níjar. El faro se construyó a mediados del siglo XIX. Durante un tiempo ostentó el récord de ser el faro más alto de la península ibérica, hasta que en 1991 se construyó el de la Torre de los Lobos, en la vecina Rodalquilar. En 1972 fue electrificado y hoy en día funciona de manera totalmente automática. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.